Y Ana, princesa de Gales. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué? ¿Sólo me pasa a mí? ¿O esto también os pone más cachondos que una cabra? No, sólo te pasa a ti. ¿Y qué... qué quieres que hagamos? Lo que quiero es que cubráis el acontecimiento, ¿capichi? Caballeros, ¡en marcha! ¡Sí! Nos ocuparemos, Camila. ¿Somos el equipo A? Unos profesionales. ¡No te defraudaremos! ¡Nadie podría hacer esto! ¡No, nadie! Creo que deberíamos coger las cámaras. ¡No, nadie! ¡No, nadie! ¡No, nadie! ¡No, nadie! Hola, Nora. ¿Quieres ponerte aquí? Jenny tiene unas manos milagrosas. ¿Qué es esto? ¿No deberíais estar trabajando? ¿Qué significa todo esto? Encontramos todas estas botellitas en la nevera. Mi teoría es que una azafata vivió aquí antes. Dios mío, Dios mío. Dios mío, si habéis dejado sin una gota todo el minibar. ¿Estáis locos? ¿Por qué te pones así? ¿No están todos los gastos pagados? Nicky, yo tengo que justificar todos los gastos ante Camila. Nicky me dijo que podía hacerme un smoking. ¿Sabes, Nora? A la larga es más barato comprarlo que alquilarlo. Sí, eso es cierto, Dave, pero... A ver, ¿quiénes son esas? Son tiramillas y pilingui. ¡Hala! ¿Y qué son? Eh... secretarias. Bendy, ¿y dónde está TJ? Al menos TJ está trabajando. Más bien trabajándosela. Bueno, voy a tener que comentárselo a Denzel, pero... Estamos muy unidos, ¿sabes? Así que si yo le digo... Esta es la chica que tiene que hacerlo, seguro que él me dirá... ¿Ando? ¿La camarera está aquí? ¡T-J! ¿Nora? ¿T-J? Sí. Dijiste que eras Spigli. ¿Y te has acostado conmigo por eso? ¡Qué superficial eres! Ahora me siento sucio. Largo, fuera de aquí, desaparece. Es una buena idea, todo el mundo fuera, vamos. Tiradillas, deprisa, pilingui, como os llaméis. Vamos, fuera. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Vamos, hablo en serio. Y la langosta, fuera también. ¡No, no, la langosta no! ¡La langosta no, 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 no! ¿Qué queréis hacerme? Nada. ¡Exacto, nada! ¿Tenéis alguna fotografía? ¡No! Estáis metidos en esta habitación comportándoos como si no se hubieran pagado los gastos antes. Eso es porque no nos han pagado los gastos antes. ¿Por qué estás tan preocupada? La pasta la pone el Comet. Nora, no estamos gastando el dinero en cosas inútiles. ¿Alguien ha pedido un asesor embronceado? Ahora no, tío, ¿vale? ¿Queréis rayos sueltos? Oye, ahora no. ¿Bronceador? Ahora no. Vete, George. Lárgate, George. Desaparece, George. George. Camila. Ah, Nora, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo. Vale, tranquila. ¿Va todo bien? No, no va bien. De acuerdo. Tú cálmate. Ven aquí. Siéntate. Cuéntamelo todo. ¿Valeriana? No, gracias. Es una orden. A ver, ¿qué te preocupa? Pues... Los chicos no me aceptan como jefe. ¿No? No. Está claro que nunca harán nada de lo que yo les diga. Están en la habitación del hotel como si... como si fuera un parque de atracciones. Así que tengo que hacerlo todo yo sola. Se están aprovechando de que era compañera hasta ahora. No... No me hacen caso. Se burlan de mí. Y yo sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Soy mujer. ¿De veras? Hombre, es la historia de siempre. Quieren que nosotras sigamos debajo de ellos. Nora, esa es la mayor gilipollez que te he oído decir nunca. Camila, pensé que precisamente tú lo entenderías mejor que nadie. No te atrevas a compararte conmigo, llorica. Tu problema no es que seas una mujer. Tu problema es que no eres suficientemente mujer. Verás, yo he tenido que recorrer las redacciones de medio mundo. He hecho llorar a los más fuertes y orinarse a los más débiles. Y no a pesar de ser mujer, sino porque soy una mujer. Y si tú no puedes hacerlo, no lo sé. Mete tus cosas en esa caja y lárgate de mi periódico. Lo siento, creo que no... Soy capaz. Nora, tengo que hacerte una pregunta interesante. ¿Te caigo bien ahora mismo? Pues no mucho. Claro, y es algo natural. Porque estoy actuando como un jefe. A veces es necesario elegir entre ser jefe o caer bien. Mami, no, no quiero ir al colegio. Fuego, 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 fuego. Buenos días, caballeros. Hoy hace un día ideal. Son las siete de la mañana, hora de trabajar. ¿Te has vuelto loca solo hace dos horas que nos acostamos? Ese no es mi periódico. Dave, ven aquí. Dave. ¿Qué? Tienes que esconderte en los arbustos frente al aparcamiento. Si ves entrar a Dee o a Liz o a Jaco, dispara a matar. Y no aparezcas por aquí hasta la hora de comer. Vamos. Estoy en calzoncillos. Bueno, Dave. Entonces te sugiero que te escondas muy bien. Vamos, muévete. ¡Largo, largo! Verás tú. TJ. ¿Qué? Quiero que te acerques a las cocinas. Y consigas un uniforme del servicio de habitaciones. Da unas vueltas por los pasillos. A ver qué descubres. Ni hablar. No pienso ponerme un uniforme de sirviente. Me dices a mí que haga ese trabajo porque soy negro. No. Te pongo a hacer ese trabajo solo porque estás trabajando para mí. ¡Vamos, vete! Todavía no he desayunado. ¡Vamos, adelante! ¡Muévete! Tú vas a ir al vestíbulo. Genial. Allí podrás encontrarme entre las cuatro y las seis tomando una copa. Oye, Nicky. Nunca, Nicky, nunca vuelvas a hablarme así mientras estamos trabajando. ¿Vale? Yo soy tu jefe. Y si no puedes tratarme con el respeto necesario, seré muy clara. Recoge tus cosas y desaparece de aquí. ¿He sido bastante clara o quieres que continuemos discutiéndolo? No. Lo he entendido. Masa. Olvidé mi cámara. ¿Qué te pasa? Vamos, ¿qué te pasa? Ahora me odiaréis todos. ¡Oh, vamos! Es verdad. Me odiaréis y no volveremos a ser amigos más. ¿Por qué? Porque soy... Porque soy de... Pugnante. Sí, lo eres. Pero estabas haciendo tu trabajo. Y ya era hora. Creí que tendría yo que dirigir la operación. No, no me odias. ¡No! Jefa. Te quiero. Vaya. ¿Me quiere? Bienvenida al club. Date la vuelta. ¿Seguro? Oye, no me ves. No me ves. No me ves.